¿Vas aprendiendo? Sí, poco a poquito, poco a poquito. Ok, oye, empezó bien, empezó bien aquí. ¿Qué se siente? Es fuerte que se escuche. ¿Qué se siente de ser una suegra tan metiche? ¡Ay, eso va! Ok, bueno. Este es un desahogo. Vale, dale. No pasa nada, señora. ¿Se quiere continuar o porque ya viene fuerte? Pues sí. Sí, dice que soy metiche. Vale. ¿Qué se siente que seas una huevona y yo tenga que hacer el quehacer de toda la casa? ¿Qué? Hoy vinieron rudos, eh. Vale. Al mínimo, ¿no? Ya que usted está de mantenida. Ay, ve, 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 ve. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A ver, si está respondiendo, pues. Oye, ¿cómo ves, canal? ¿Empezó fuerte esto? Ah, recio. Es que ya no sabe qué decirme, ya se enojó, ya. No, no, no. ¿Qué se siente que aunque vivamos junto a su hijo, yo prefiramos pasar tiempo a solas que con usted? ¡Oh! ¿No cree? ¿No le cree? ¡No! Mi hijo pasa tiempo conmigo mientras tú estás con tus amigas o no sé qué estás haciendo. ¡Oh! A la madre. Oye, ¿estás enojados o no? No, pero pues que no diga que mi hijo no quiere estar conmigo. Ok. Pues es que su hijo me dice todo lo contrario. Ok, vale. Oye, ¿le continuamos o que se le siga? ¡Vale! ¿Más? ¿Más? ¿Que le conteste la señora? Sí. Pues conteste, le ya se metió con su hijo. Con su tesoro nadie se mete. ¿Qué se siente que no tengas trabajo y no le ayudes en nada de los gastos a mi hijo en la casa? ¡Ah! ¡Ay, qué se va! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mantenida! Y soporta. ¡Soporta! ¡Ay! ¿Y la que soban? A ver, a ver. Este.